Si quieres ser popular, quiero destacar y marcar la tendencia El hashtag tu creación, los vivos son tu pasión Efectos y magia llevan Likey, 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 juega y crea arte Un video, una canción Likey, 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 todos somos parte Con el mismo corazón Si me miras a mí, dame like Si me ves sonreír, dame likey Lo que me ha dejado likey es muchísima diversión, conocer a gente nueva y muchas risas Likey me ha brindado muchísimas sonrisas y poder conectar con muchas personas de todo el mundo Conseguimos amigos Con el likey conseguido conocer a personas increíbles y hacerlos mis amigos Mucho cariño, mucho amor y pues muchas ganas de crear contenido para ustedes Que logres sacarle una sonrisa a cada persona que me ve detrás de una pantalla Y que puedes alcanzar tus sueños con mucho esfuerzo y dedicación Likey es la mejor experiencia de mi vida Gracias por todo chicos, nos amamos Amor, amistad, nuevas oportunidades y experiencias que llevaré en mi corazón para ti Feliz cariño, feliz cariño, feliz cariño